El Saint-Chamon fue un carro de combate pesado francés, siendo el segundo modelo utilizado por el ejército francés en la primera guerra mundial. Su diseño no era demasiado adecuado y había sido concebido principalmente a causa de una rivalidad comercial, la guerra concluyó antes de que fuera reemplazado por los carros británicos de la serie Mark. El Saint-Chamon, llamado así por la comuna de Saint-Chamon en Francia, fue el segundo tanque pesado francés de la primera guerra mundial. Fueron fabricados unos 400 desde abril de 1917 hasta julio de 1918. Aunque no es un tanque según la definición actual, en general es aceptado y descrito como tal. Nacido de la rivalidad comercial existente con los fabricantes de tanques Schneider CA1, el Saint-Chamon era un diseño de poca potencia y fundamentalmente inadecuado. Su principal debilidad fueron las huellas del Hulk, o sea las orugas. Eran demasiado cortas en relación con la longitud del vehículo y del peso. Los modelos posteriores intentaron rectificar algunos de los defectos originales del tanque, instalando zapatas más anchas y más resistentes, armadura frontal más gruesa y un cañón de campo MLE 1897 más efectiva de 75 milímetros. En total se construyeron 400 tanques Saint-Chamon, que incluyen 48 tanques desarmados. Los tanques Saint-Chamon siguieron participando en diversas acciones hasta octubre de 1918, tardíamente haciéndose más efectivos desde que el combate se había movido de las trincheras al campo abierto. Finalmente los tanques Saint-Chamon fueron reemplazados por los tanques pesados británicos. El Saint-Chamon carecía de una torreta giratoria. En su lugar usaba un gran compartimiento delantero, que alojaba el cañón de 75 milímetros, que sobresalía hacia el frente, dando la impresión de tener una larga nariz. Dentro del compartimiento delantero de combate, a la izquierda estaba el conductor, también el comandante del vehículo. A la derecha, un ametrallador que operaba una ametralladora frontal Hodgkin. Este ametrallador también era responsable de la operación del cañón de 75 milímetros. Un cargador, referido en alguna fuente como el artillero, ajustaba la elevación del cañón, observando el objetivo a través de una pequeña escotilla en el frente del tanque. Esto lo hacía vulnerable al fuego del enemigo. El Saint-Chamon, en general, tenía cuatro posiciones de ametralladora. Estas eran ametralladoras Hodgkin M 1914. Inicialmente, 48 tanques Saint-Chamon fueron modificados como vehículos de suministro y de recuperación. Estos podían remolcar a los tanques más ligeros Schneider. Y su primera acción como vehículo de combate se llevó a cabo en la FAUX 1000 el 5 de mayo de 1917. 16 tanques Saint-Chamon fueron contratados allí. Varios de ellos se atascaron en algunas de las frincheras, pero solo tres fueron destruidos en combate. Durante el resto de la guerra, se formaron 12 grupos en total con tanques Saint-Chamon. El último ejemplar sobreviviente de Saint-Chamon que queda en existencia es un modelo mejorado de a mediados de 1918. Junto con otros tanques franceses de la Primera Guerra Mundial, Schneider CA1 y Renault FT, que se conservan en el Museo de Lindés en Saumont, Francia. Entre los años 2015 al 2017 fue restaurado a condición de funcionamiento y pintado de nuevo en un esquema de camuflaje de la Primera Guerra Mundial, a un costo de 120.000 euros. Este tanque francés estuvo en servicio en 1917 y parte de 1918, operado única y exclusivamente por el ejército francés. Esto es la Primera Guerra Mundial. Su fabricante fue la FAMH de Saint-Chamon, producido desde 1916 hasta 1918, con una cantidad producida de 400 tanques. Su peso era de unas 23.35 toneladas. Tenía una longitud de 7.9 metros, una anchura de 2.67 metros, una altura de 2.34 metros y podía llevar una tripulación de entre 8 a 9. Su blindaje fue desde 11.5 milímetros hasta 17 milímetros. Su arma primaria fue un cañón L-12TR de 75 milímetros y luego cambió a un R-36 de 75 milímetros. Sus armas secundarias eran cuatro ametralladoras Hawking M 1914 de 8 milímetros. Poseía un motor FAMHARD ETH de basur de 4 cilindros y podía llegar a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo al canal constantemente. Esto ha sido el 65 Regimiento de Infantería, tu canal de Historia Militar. Nos vemos en un próximo video. Si gustas en apoyar este canal, lo puedes hacer a través de Paypal o Patreon. Te estaremos muy agradecidos. Reviews